Se oía el rugido del puma, hay a lo alto de la sierra Se oía el rugido del puma, hay a lo alto de la sierra Había firmado un contrato, era papi del cabrera Mexicano cien por ciento, es del estado de Puebla Se vino a Estados Unidos, porque quería progresar Hoy trabajando con rancho, ya lo ha podido lograr Hoy es un gran capataz, amigo a cartacabal Oye me pide el cabrera, no apagues tu celular El puma te está llamando, algo te quiere contar Es que agarro otro contrato, te lo quieren presentar Un saludazo Germán Beltrán, Luis Carranza, Omar Recerra, Daniel Sánchez Y no faltando el mero, mero chaca de rancho, José de la Cruz Alias el puma, compa Ánimo pariente El ruido de motosierras, no paraban de sonar El ruido de motosierras, no paraban de sonar La familia con los que va a compartir Lo que ganó en la semana, para irse a divertir Oye me pide el cabrera, no apagues tu celular El puma te está llamando, algo te quiere contar Es que agarro otro contrato, te lo quieren presentar Música Música